Vos anduviste por una ruta que la estaban arreglando y te comiste el bitumen, el alquitrán, como le quieras llamar Mirá, se te pega todo el auto y yo te lo soluciono, mirá Este producto específico para sacar alquitrán sin dañar la pintura ni nada Sin rayar, sin nada Esto le sacamos el alquitrán, todo lo que tiene pegado, mirá Mirá todo lo que tenía esta camioneta Y ahora te voy a mostrar en un ratito como va a quedar Es acá Bueno, ya le retiramos todo el alquitrán a esta Fiat Como pueden ver, no le quedó nada Allá atrás era donde tenía mayor cantidad de alquitrán pegado debido a la ruta Cuando están arreglando la ruta, recién la arreglaron Siempre queda algo, lo levanta la rueda y se pega por todos lados Esta camioneta ya está pronta Lista Para entregar Lista camioneta ya está pronta